Buenas noches mis queridas amigas y amigos, soy Esther, espero que todos estéis muy bien, y os doy la bienvenida esta noche a la lectura semanal de Tauro. Escuchadla si tenéis a Tauro como signo solar, ascendente, lunar, está en vuestra carta astrológica o lo es vuestra persona, para aquellos que deseéis una lectura privada conmigo para saberlo todo o un ritual podéis escribirme a mi whatsapp o a mi email que están en mi caja de descripción contándome lo que os sucede y yo os ayudaré a manifestar vuestros sueños porque amigos la magia si existe es increíble y nos ayuda a alcanzar todo aquello que deseamos a pasos agigantados. Comenzamos Tauro. En esta primera semana de noviembre, para saber quién te ama, a quién le gustas, hay una atracción escondida, un amor que esté por salir a la luz, vamos a saber lo que te depara en el amor en esta primera semana de noviembre y próximos tres meses y si estáis preocupados por algo material también vamos a saberlo todo con el tarot y nuestro oráculo. Con mi baraja de mensajes sabremos lo que quiere confesarte esta persona. Tauro exactamente en quién piensas, a quién amas, es tu alma, tu llama gemela, estás muy enamorado o enamorada de esta persona porque esta baraja amigos es muy adivinatoria, la utilizo todos los días y dice la verdad y comenzaremos con nuestro oráculo de almas y llamas gemelas sintiendo amor para saber no sólo lo que sucederá. Tauro, sino también qué consejos vas a tomar para poder manifestar esta relación o porque tu persona esté mejor contigo, se sienta atraída y poder tener un balance amigos porque eso es lo que buscamos también y por qué no un milagro en esta tierra con la estrella. Tauro, os recuerdo que las lecturas son siempre atemporales y que debéis adaptarlas a vuestra situación. Voy a sacar unas iniciales para vosotros y quiero que penséis en esa persona que tanto amáis o que deseáis conocer. Puede ser para algunos un nuevo romance, una persona que esté en la distancia o que estés conociendo a alguien especial en internet o en tu trabajo. Tauro, ¿quién es esta persona para vosotros? Sueña contigo, tiene mensajes secretos de amor. Tauro, ¿quién es? Y estas iniciales, esta semana para vosotros, van a ser estas amigos. Contrato contigo, un contrato, un pacto álmico. Te amo. Tauro, tu imaginación, ¿para qué va a servir? Para que pienses en las cosas buenas y bonitas que hay en la vida y cuando tú las crees, se manifiestan. La H, el tiempo junto a ti, horas vividas. Vividas también como la V de Victoria, un carro cáncer, un número 7. Gracias por aparecer y por estar conmigo. Y hasta tú, Tauro, estás protegiendo a esta persona o la has invitado con la I y con la V a algún lugar. Puede ser un bar, un restaurante, que quieras salir con esta persona. Quiero que me digáis en comentarios si corresponden a vuestro nombre, apellidos o iniciales de esta persona especial. Contigo yo iría a ese fin del mundo, amigos. Con la C y con la I y con la T. Y voy a sacar un número de la semana. Es el primero de noviembre. Veamos qué nos dicen. Vuestros guías también que están aquí. Ángeles, arcángeles, algún santo. Tauro en el amor. ¿Qué números va a guiar con propósitos de vida? Una manifestación, un día especial para ti. Una cita. Ese cumpleaños. Tauro. Y este número va a ser este, amigos. Voy a darle la vuelta. Es el 7. ¿Veis, amigos? ¿Cómo puedo presentir o mis guías me dicen, Esther? Va a ser este. Y quiero que veáis bien algo, amigos. El 7 también forma parte de la estrella. Tauro. Es lo que yo siento también, intuitivamente. Va a ocurrir algo que casi va a ser increíble para ti. Con el número 7 es el carro cáncer. Y está en el árbol de la vida, en la sefirá número 7. Y representan esa victoria. La V. Acordaos bien, Tauro. Va a haber progresos en tu vida. Abundancia. Debes de seguir tus propios propósitos. Tus negocios. Tu trabajo. Tu pasión. Y este amor también, con el número 7. Decidme, aquellos que estéis viendo, el 07 o el 77. Muchas gracias a todos por estar en nuestro canal. Por vuestros comentarios, mensajes. Tanto cariño, amigos. Activa la campanita. Suscribíos. Poned un like. Y comenzamos. Yo invoco a mis guías espirituales. A Dios. Mis ángeles y mis arcángeles. Para vosotros, Tauro. Para que me den luz, verdad y justicia. La unión que estáis buscando o algún sueño material. Tauro. Comenzamos. Y voy a preguntar. ¿Qué le depara a Tauro en el amor? En esta semana, ya de noviembre, con éxito. Y próximos tres meses. Tauro. ¿Qué le depara a Tauro en el amor? En esta semana. De noviembre y próximos tres meses. ¿Quién está pensando en ti, Tauro? Bajo la noche, las estrellas. Tauro. ¿Qué le depara a Tauro? Amigos. Mucha energía. ¿Qué le depara a Tauro en el amor? En esta semana de octubre y próximos tres meses. Tauro. Y esta carta es el mundo, amigos míos. Mirad que yo me puedo equivocar. Voy a deciroslo. Porque soy humana. Cometo muchos errores. Pero mis guías no. Esa V, ese siete. Y la primera carta que sale para vosotros no es cualquiera y la conocéis. Es el mundo, arcano mayor número 21, con Capricornio y Acuario, dando vueltas una y otra vez amor, como almas y llamas gemelas, en un círculo infinito, para volver a encontrarnos. Y por qué no, abrazarte. Amigos, algunos estáis en otros países. Creéis que tenéis diferencias, hasta con vuestra edad. Que ha sido un camino difícil estar con esta persona. Y siento que, no todos, pero algunos os habéis casado alguna vez con alguien. O habéis tenido relaciones kármicas. Y esta persona también. Yo quiero conducirte, amor, hasta el éxito. Sabiendo, tú, Tauro, que eres un alma. Una llama. Es importante saberlo. Porque en el mundo, no solamente están los cuatro signos fijos del Zodíaco. Donde tú estás acompañado, Tauro, por Acuario, tienes a Escorpio y tienes a Leo. Sino, hay una parte espiritual en ti. Y vas a dejarla brotar. Para que tú estés con esta persona, hasta casándote, viviendo con ella, atravesando países. Porque puedes conseguirlo. Reencuentro. Amigos. Capricornio. Y voy a colocar Acuario. ¿Estáis preparados, Tauro? Empezad. Porque el siete es el carro. ¿Y qué os dice el carro? Seguid por esta dirección. Hacia vuestro objetivo en todo en la vida. Con el mundo. Tauro. ¿Qué le depara a Tauro en el amor? En esta semana de noviembre y próximos tres meses. ¿Qué le depara a Tauro en el amor en esta semana de noviembre y próximos tres meses? Imaginad, amigos. Despertar espiritual y quinta dimensión. La Virgen. Vuestros guías están aquí esta noche, Tauro. Esto es real. Y ellos te están conduciendo hacia tu persona. Tauro. Os soñáis. Os imagináis. Os estáis protegiendo en otras dimensiones que también podemos ver a través de los sueños. Y tu Virgen te dice. Gracias por despertar. Y recordar que somos mucho más que cuerpos. Y yo te doy la iluminación para encontrarte con esta persona en este mundo. Y que sea pronto, amigos. Fijaos en esta Virgen. Quiero que le pidáis algo, amigos. Pensando y siendo agradecidos con ella en presente. Gracias, Madre. También a Dios por estar con esta persona. Porque por fin estemos juntos amándonos. Hay un reencuentro, amigos, entre tú, él o ella. ¿Qué más? Tauro. ¿Qué le depara Tauro en el amor? En esta semana de noviembre y próximos tres meses. Tauro. ¿Qué le depara Tauro en el amor? En esta semana de noviembre y próximos tres meses. ¿Qué más siente esta persona por ti? El tres de copas, amigos. Y voy a sacar una carta intuitivamente. ¿Qué más? Tauro. ¿Qué le depara Tauro en el amor? En esta semana de noviembre y próximos tres meses. Tauro, niño interior. Amigos, la ley de Asunción y reunidos. Debía de ser así. Y vas a escribir tus sueños, Tauro. Algunos os amáis desde hace muchos años. Os recuerda esta persona a vuestra infancia, a la casa, a una familia. Ya hay mucha alegría para ti, Tauro. Puede ser hasta el nacimiento de un niño. Porque tengo entrando el tres de copas. Que es cáncer, amigos. Tauro, sí que vas a salir y disfrutar mucho. Porque cuando tú estás feliz, y lo eres. Y también agradecido con el mundo, algo soberbio está ocurriendo. Aunque no lo estés viendo. Manifestando. Quiero que esperes y confíes en tus guías. La amistad. Algunos tenéis una amistad con esta persona. ¿Recordáis que os he dicho con las iniciales? ¿Tú, Tauro, has invitado a esta persona? ¿O has tenido ya citas con él o con ella? Puede ser tu pareja. Una gran amistad. Aquí hay copas de felicidad. Voy a poner cáncer. Ley de Asunción. Amigos, no había visto que esta carta estaba aquí tampoco. Esta sí, pero no el dos de copas. Vamos a dejarla. Escribe tus sueños y ley de Asunción. La ley de la fe. Y, Tauro, os he mostrado que yo tengo muchos libros de Neville Goddard. Que yo creo porque la aplico. Y también la magia. Pero aquí hablo de vuestra propia creación. Vas a escribir los sueños que tú tienes por la noche con esta persona. Y vas a tener la certeza de que ya está ocurriendo. Y quiero que lo hagas de una forma material. Con tu cuaderno, bolígrafo. Escribiendo tanto los sueños que tienes por la noche. Como durante el día. ¿Cuál es? Pues tu próximo objetivo, Tauro. Porque aquí hay una reunión entre vosotros dos. Ley de Asunción. Escribe tus sueños. Reunidos. Los que estéis viviendo en otro país. O tu persona esté en tu país. Pero yo siento que también tiene mucha sabiduría. Bagaje. Con la carta del mundo. Y un dos de copas, amigos. El dos de copas es el matrimonio. Hay un caduceo. Hay un león con una vara de olivo. Y dos serpientes que se anudan una y otra vez. Para volver a encontrarse. Hay una persona que tendrá un contrato contigo. Puede ser a medio plazo. A largo plazo. Y Tauro. Vas a hacer algo más. Viajes. Quiero que te muevas. Con el tres de copas. El dos de copas. Que estés rodeado de amigos y de familiares que te quieran. Y vas a comprarte algo en dorado. Porque va a traer más abundancia a tu vida. Sobre todo cuando yo tengo esta carta. Y amor en espejo es también un once once gigante. Porque cuando nos miramos al espejo. Yo soy tú. Tu persona eres tú. Tu alma está aquí contigo. Amor en espejo. Cáncer de nuevo. Y voy a sacar mi baraja. Y vamos a saber qué más Tauro nos quiere decir esta persona. Hay muchos consejos para vosotros que vais a tomar y hacerlos. Literalmente. Tauro. ¿Qué es lo que esta persona necesita deciros y confesaros esta noche? Tauro. ¿Cómo se siente esta persona cada vez que te ve? ¿Cuáles son sus sueños? No la he visto amigos. Tauro. El once once amigos. En la base de la baraja. Universo. Unas de pentáculos. ¿Qué más nos dice tu persona? Que te espía. Paje de espadas. Tengo una mirilla. Soy un detective. Te estoy espiando en tus redes sociales. Tú con esta persona tienes conversaciones, Tauro. O sabe mucho de ti. Me encantan tus fotos. Lo que escribes y lo que me mandas. Tauro. ¿Tú le has dado a esta persona alguna canción o algún mensaje diciéndole que te gusta mucho? Si es tu pareja, amigos, también te mira. Tengo muchas tentaciones de escribirte un comentario. Te analiza. Quiero una oportunidad contigo. El as de pentáculos. Tauro, Virgo y Capricornio. Yo quiero darte el mundo y seguirte en todas mis vidas. Fijaos que no solamente es materia. El as de pentáculos. El oro, el brillo, las piedras preciosas, las casas, el dinero. Sino que está el alma aquí. Chakra del tercer ojo. Vas a hacer meditaciones para abrir mucho más este tercer ojo. 11-11. Amigos. 2-2-2-3-3-3. Y ahora has sentido, Tauro, un mensaje que es para vosotros y para mí. Porque yo no había visto esta carta que estaba debajo. Y el universo nos dice, ¿lo estás viendo? ¿Lo ves? ¿O está escondido? Creo que el universo me está mandando esta señal. Debéis de descubrir qué hay detrás de los números. Porque muchas veces, o al principio, no le damos tanta importancia. Porque los números, puede ser que nos hayamos fijado una fecha de cumpleaños. Alguno sea importante para nosotros. Y no es cierto, amigos. Sino que los números se traducen a un lenguaje verbal, escrito. Y hay alguien que también está viendo algo extraño. Y tiene que analizarlo. El 11-11-2-2-3-3. ¿Y qué nos va a decir el tarot? Para ti, Tauro. ¿Qué le depara a Tauro en el amor? En esta semana. De noviembre y próximos tres meses. Tauro, ¿quién quiere bailar contigo? Tauro. ¿Qué le depara a Tauro en el amor? En esta semana. De noviembre, amigos, tenemos un nueve de pentáculos, seis de pentáculos. Hay alguien que quiere darte más, Tauro. ¿Qué le depara a Tauro en el amor? En esta semana. ¿Qué más nos dice esta persona? Es un mago, amigos, un manifestador. Un número uno, el infinito. Tauro. ¿Qué le depara a Tauro en el amor? Un caballero de pentáculos, Virgo y Leo. Hay muchos signos aquí presentes. Y una persona que puede sentirse hasta arrepentida de no haberte dado todo aquello que tú merecías como pareja y, Tauro, y te ves ahora fenomenal, estupenda o estupendo con el nueve de pentáculos. Tauro. ¿Qué le depara a Tauro en el amor? Tengo el seis de copas, amigos. Un caballero de bastos y las bendiciones para vosotros. Mira. Seis de pentáculos. Tauro. ¿Veis esta balanza? Es como en la justicia. Nosotros no podemos darnos solamente para nosotros mismos y pensar egoístamente, ni dejarnos arrastrar por el miedo y nuestros fantasmas de antiguas relaciones. Esta persona quiere darte más, balancearla y coger más golosinas y que también sean para ti con una balanza llena de amor. Seis de pentáculos, sin migajas, todo el amor. Es Tauro, como tú. El nueve de pentáculos. Tauro. El nueve de pentáculos. Me habla de una mujer, hombre, que tiene poder y poder de amansar hasta sus fieras internas, como este halcón. Tauro. Los viñedos. Los viñedos de Dios te acompañan. Amigos, sagitario. Que no se puede que no a todos os haya dado. Aquí hay una persona aún más que te están vigilando, Tauro. Redes sociales, negocios, un trabajo donde tú estés y pueda mirarte desde lejos o desde los escaparates, amigos. Esta persona tiene una intención seria, proponerte una relación con este caballero. Material. El 3 de bastos y la carta del carro, amigos. Aries, las bendiciones. Tenéis, escribe tus sueños, Tauro. Vais a compraros cuarzos ahumados, como el caballero de bastos. Dan protección y fuerza y valor. Y también amatistas, porque harán que vuestro tercer ojo también se potencie, vuestros poderes psíquicos, y haréis un próximo ritual. Elegid, Tauro. Luna llena o nueva. A mí me gustan más las llenas, amigos. Es una cuestión de preferencia. Vais a escribir vuestro nombre, fecha de nacimiento siempre, y vais a dar las gracias por algo que ya tenéis. Y vais a encender esta vela y la dejaréis permanentemente, hasta que se apague. Si tenéis que salir, yo os aconsejo que la apaguéis. Y luego la encendéis de nuevo con una cerilla. Porque tu amor está llegando por barco. Las medias lunas, la intuición, crecen entre esta persona y tú. Y Tauro, los dos os olvidáis del mundo cuando estáis juntos. El 2 de copas reunidos, el mundo. Sol en escorpio. Volveré eternamente para estar contigo. Y seguro que ninguno de los dos, cuando nazcamos, nos acordaremos de quiénes éramos en vidas pasadas o de nuestro pacto álmico. Pero a medida que vayamos creciendo, nos acordaremos. Y la primera vez que nos veamos, ya nos reconoceremos en este espejo. Y haremos un viaje de descubrimiento espiritual. Y veremos cifras. Y tendremos sueños. Y entraremos a leer lecturas. Y nos compraremos libros. Y sabremos tanto que no tendremos ni siquiera una pizca de desconfianza de seguir el uno con el otro. Las mariposas, Tauro, para ti, es un nuevo ciclo. Y estamos en noviembre abriéndose entre vidas pasadas y esta próxima que os espera con las verdes. Y abrázate a tu almohada, a tu persona cada noche. Y si todavía no estás con él o con ella, amigos, esta persona te ha pensado y te ha querido eternamente. Desde que te vio, amigos, eres su mapa mental, su ruta en la vida. Abrazaos, amigos, durante las noches y pensad que ya estáis con esta persona. Y en este ritual con Aries vais a hacerlo también. Porque quienes estéis en esta lectura, escribáis en los comentarios, tres bendiciones llegan. Estoy agradecido por estar con esta persona. Lo vais a tener. Porque las lecturas, amigos, están ritualizadas. Nuestros guías están aquí y tenéis protección. Y bendiciones. Hacedlo, amigos, en un cuaderno y también en los comentarios. Porque la escritura nos permite visualizar mucho mejor y manifestar. Voy a colocar Aries. Y además, amigos, como vosotros veis, tenéis a un mago, a un potencial creador de vida. Colocaré Virgo en este nueve de pentáculos. Virgo y Leo. Y Scorpio en el seis de copas. Quiero que me digáis en comentarios en qué os sentís identificados. ¿Quién es esta persona especial para vosotros? Y que deseáis, Tauro, activa la campanita, suscribíos, poned un like. Y nos veremos en las siguientes lecturas. Haced todo lo que os dicen, amigos. Esperad y veréis resultados. Gracias y feliz semana y muchos besos a todos. Tauro.